hola que tal amigos de youtube sean bienvenidos una vez más a una transmisión de churruca show el día de hoy voy a hablar de el close un evento que se llevó a cabo el fin de semana una competencia de equipos latinoamericanos en donde su servidor y otros amigos participamos en esta ocasión estuvimos reunidos en el mismo equipo alberto primero de méxico de apg brcp 13 de kamik y su servidor churruca por supuesto también joseph sánchez de apg mireles de apg mitchell venom snake de kamik sir jenry de no tv y sir peter blue de es bueno todos nosotros nos hemos reunido con la finalidad de competir en este en este torneo que nos ha dejado buenas sensaciones sobre todo porque tuvimos la oportunidad de probar algunos algunas tácticas algunas estrategias frente a los equipos de la zona y por supuesto que sabemos que en latinoamérica tenemos una variedad de limitaciones que nos impiden competir contra las potencias de el área del servidor en la y esto se debe a muchos factores que tal vez no estamos tomando en consideración pero que es importante por supuesto que siempre recordemos por supuesto que mucha gente dentro de este contexto de world of warships que tienen acceso a equipos de cómputo de buena calidad de buena categoría que les dan un buen rendimiento en el juego pero también hay muchos jugadores yo conozco muchos que hacen un esfuerzo enorme por mantenerse dentro de la comunidad jugando con peces que les dan el rendimiento apenas suficiente para poder jugar el juego en gráficos bajos con con baja calidad que de repente tienen problemas de conectividad y todo esto no nos es ajeno y por eso realmente agradezco mucho el esfuerzo de todos los jugadores y por supuesto que reconozco también el esfuerzo de todos los rivales que se han sumado a este tipo de torneos pese a estos obstáculos pese a todas estas barreras que se nos pueden presentar y que por supuesto todos nosotros sabemos que existen estar en un juego de pc no es algo sencillo sobre todo cuando este tipo de complicaciones se presentan pero bueno es así ahora ya hablando directamente del torneo afortunadamente y sin que lo esperáramos así nos colocamos en el cuarto puesto con el equipo que se llama battleships es un juego de palabras por supuesto que se nos ocurrió dentro de una partida cuando hay una serie un conjunto de malos acorazados en un solo lado pues decimos que nos tocaron los malos acorazados son los acorazados malos y a esos les pusimos pues de bromento no de broma battleships battleships con la palabra bad al principio battleships y bueno pues este este nombre fue el nombre que pues un poco de manera burlesca le hemos dado a este equipo y por supuesto porque también reconocemos nuestras limitaciones nosotros sabemos que no somos ni por mucho ni por cerca los mejores jugadores del servidor no obstante que hay gente muy capaz dentro del equipo y que permanentemente nos nos encontramos aprendiendo más sobre las mecánicas del juego sobre las posiciones dentro de cada mapa y el desarrollo de las partidas en algunas ocasiones hemos sido más agresivos en otras ocasiones hemos aprendido a ser pacientes y yo creo que este tipo de torneos este tipo de experiencias son maravillosas para todos nosotros a los organizadores simplemente nos queda agradecerles por supuesto la digamos el acogimiento a este torneo la organización nos hubiese encantado que hubiesen participado más equipos pero insisto entendemos que por los horarios las labores somos un continente grande que tiene diferentes usos horarios esto hace que sea mucho más complicado para algunos de nosotros podernos integrar a esta a este tipo de participaciones y bueno de cualquier manera haber quedado en el cuarto puesto sin esperarlo porque realmente nosotros entramos a jugar de una manera casual a ver qué era lo que ocurría dentro del torneo no tuvimos la oportunidad de practicar si somos personas que nos juntamos de manera continua a jugar divisiones dentro de batallas aleatorias pero que no lo hacemos así directamente dentro de este contexto que es un poco más competitivo y sin embargo pese a que este escenario nos planteaba nuevos retos creo que los pudimos sacar avantes y pudimos competir incluso con los grandes clanes de nuestra región de la región latinoamericana enfrentándonos por supuesto a grandes rivales como puede estar sí como fue en su momento también no cap y todos los demás equipos con los que nos enfrentamos y que tuvimos la fortuna de haber salido avantes en cada uno de esos encuentros este encuentro que en este momento les presento es una replay de la etapa de la primera etapa la que nos clasificó hasta la semifinal y en fue se jugó dentro del mapa islas de hielo es un mapa que comúnmente se juega en el terreno competitivo entre comillas y por ejemplo es común que se vea en batallas de rango esto muy probablemente nos facilitó el conocimiento del terreno y el posicionamiento dentro del mismo era un mapa que teníamos mucho más en mente mucho más trabajado no porque hubiésemos entrenado porque la realidad es que como somos personas diferentes clanes que tuvimos poca oportunidad de ponernos de acuerdo para poder entrenar o cuestiones similares que sé que otros equipos hicieron en nuestro caso no fue así sin embargo pues me parece que el conocimiento del terreno el conocimiento del mapa la experiencia previene el juego ayudan mucho a que podamos sacar un mejor provecho de cada posición de cada segmento de este mapa en esta serie de encuentros todos tratamos de realizar o suplir el rol del otro solamente éramos 8 jugadores por lo cual estuvimos intercambiando en alguna ocasión posición uno por otro pero este jugador que suplía a otro normalmente lo venía haciendo con el mismo dinamismo con la misma entrega con el mismo esfuerzo que el anterior y eso se vio reflejado en las partidas tuvimos un buen desempeño me parece que en términos generales durante la primera ronda y ya en la siguiente ronda cuando ya nos empezamos a enfrentar con los grandes equipos ya tuvimos algunos fallos probablemente nos ha costado trabajo sobre todo el aspecto táctico en donde los otros equipos pudieron sacar mucho mejor provecho de los mapas que a ellos les tocaron y bueno no es que no nos haya tocado nosotros sino que parece ser que ellos tenían un mejor conocimiento una mejor posición una mejor táctica y esto también por supuesto es algo que influye mucho dentro del juego y que ellos dominaban y nosotros no y con ello no quiero decir que no tengan merecimiento sino todo lo contrario es un realmente el conocimiento del juego incluso el conocimiento de los mapas y del posicionamiento táctico dentro de los mismos probablemente sea uno de los aspectos más importantes y que nosotros tenemos que aprender a desarrollar qué les puedo decir realmente lo pasé muy bien cuando llegamos a la semifinal sin haber perdido batallas pues todos estábamos muy contentos cuando perdimos por supuesto que en la semifinal contra star si que fue el campeón del torneo si hubo un poco de desánimo me parece que en el aspecto anímico por supuesto que nos vimos un poco más presionados y el tener una presión como equipo siempre repercute en el desempeño porque ya no es la misma relajación porque ya no estás en ese momento jugando simplemente por la risa que fue como nosotros iniciamos a jugar y esa presión se reflejó en en el desempeño general del equipo no obstante la última batalla que jugamos contra el equipo de no cap en donde cambiamos un poco nuestro parado táctico y también la selección de barcos me parece que el desempeño que tuvimos fue bastante mejor y eso nos dio mucha tela de dónde cortar para prepararnos mejor si queremos participar en futuros torneos no obstante repito somos gente de distintos clanes pero que sin embargo somos amigos y hacemos comunidad por lo tanto cualquiera de ustedes que quiere ingresar a alguno de estos clanes que cumpla con los requisitos de los mismos por lo que toca a apg gs y kamik que son clanes meramente latinoamericanos me parece que serán siempre bienvenidos tienen grandes líderes en el caso de apg tienen a alberto primero de méxico en el caso de kamik tienen a brcp 13 que yo le digo el doctor y por supuesto en el caso de gs me tienen a su servidor como comandante de de clan gs significa hell satans para los que no lo sepan apg armada patria grande y kamik es una palabra maya el inframundo maya y por ello bueno pues yo me atrevo a extender esta invitación para quienes estén interesados en ingresar en cualquiera de estos clanes conozcan a la gente que está ahí les aseguro que muchos de ellos les van a caer bien otros tal vez no tanto pero bueno nadie es monedita de oro para caerle bien a todos por mi parte es todo espero que tengan una excelente semana y que hayan disfrutado de este vídeo nos vemos la próxima y nos vemos en el siguiente torneo saludos a todos y ¡Suscríbete al canal!